...de detectar los trastornos de la administración de los escolares, sobre todo la cobertura y la detección del 80% con aplicación para... ... que es la construcción de un centro de atención para pacientes... ... estamos abriendo las puertas, vaya que muy pronto vamos a sacar... ... hasta el 10 de agosto del 2009 se han confirmado 17.730 casos de influenza H1N1. Las entidades con mayor número de casos, Chiapas 3.061, Yucatán 2.549, Distrito Federal 2.256, Jalisco 1.034 y Veracruz 887. Nosotros vamos por la media nacional. Se han confirmado 150 defunciones por influenza H1N1 en todo el país. Las tres últimas defunciones se acaban de reportar en Guanajuato. Las entidades con mayor número de muertos es el Distrito Federal con 53, el Estado de México 24 y Chiapas 13. Tenemos 163 casos confirmados, vivos, vivos. 118 de Mexicali, 39 de Tijuana, 3 de Ensenada y 3 de Rosarito. El 98% fue con detección oportuna, el 55% fueron mujeres y el 88% fueron en las unidades de la Secretaría de Salud. Tenemos cuatro defunciones confirmadas. Las defunciones corresponden al 2% del total de los casos, el 80% mujeres y las cuatro defunciones fueron del Seguro Social. Que la mortalidad de estos problemas con influenza ha sido acompañado con otro tipo de enfermedad, como la obesas, fumadoras crónicas, hipotiroideas, diabéticas, hipertensas. ¿Qué le faltaba cuando no llegaba el virus de la influenza? Aquí, aquí en Tijuana. Pero en el resto del país fue gente toda. Aquí, pero yo estoy hablando de nuestro Estado. Pero ahorita todo el país, la gente con estas características es la que se está muriendo por influenza. Y nosotros no somos la excepción. Yo llevo cuatro muertos, pero San Diego lleva 17. Entonces, somos regionales, pues. Y llevan más de 650 casos, yo llevo 159. Pero no puedo tener eso, porque vamos a tener cientos de pacientes, y voy a tener muertos si no se detecta a tiempo y si no se da tratamiento a tiempo. En esos casos estamos obligando a la incineración, porque es la norma que está implementada o las indicaciones de la Secretaría de Salud Federal.